y hay gente que tiene seguidores y hay gente que son influencers y hoy en día tenemos uno aquí para no decir mucha habladera ni mucha vaina el señor jiménez yo hice mi tarea que como va a escribir todo que yo voy a hacer un resumen para que la gente sepa ok vamos a contestar este pan era famoso porque se vendió con pamela que peleaba con papel y después se hicieron amigos porque era contrario de donati es el resumen eso es todo eso es mi resumen vamos a esto de una vez porque empieza el problema fue por ti o por papá pero yo creo que estaba muy rápido yo quería preguntarle a él y luego que salude como él se hizo famoso yo quería preguntarle porque yo no yo no lo conocía él como tiktoker por ejemplo ni nada de eso y que bailando en tiktok yo sé vídeo pero no era de qué vídeo como estos tigres que se ponen una eléctrica arriba y pensaba una canción que el bel sánchez que tú estás hablando de los conocidos el formato de ahora que no dos mil dieciocho es que antes si eran tiktok de verdad antes te hacían un baile organizado con una canción bien se teñan los cabellos claro ahora te ponen dos letricas arriba un dembow los tigres pagando mil mil quinientos pesos a menores por promociones pero mi pregunta es si él dice que él no es tiktoker que diablo tú eres yo no soy nadie yo puedo con guitarra me pareció muy interesante eso que tú dices o sea que como en la música también en los en ese ambiente de los tiktokers los viejos creen que lo de ahora no son buenos así mismo como va a ser como está ahí el loco nada más no es la música eso no es así mismo no es nada música también en los tiktokers también los músicos que el viejo dicen que los tiktokers de ahora no son nadie porque lo que mueven los pies te ponen una vaina arriba y una música y ya eso es lo que están haciendo es lo que ellos dicen ahora lo que el viejo no esa es la crítica claro ahora sí le puedo preguntar ya si no pero vamos a empezar más suave y suave suave ya la de pa ya como te hace tu amigo de papera primero porque ustedes tuvieron un inconveniente después se hicieron socios que lo que cuidado son hermanos en verdad fue vaina de leche ya nosotros hablamos que lo que vamos a hacer esto porque al final hay que pensar que vamos vamos a pelear como pasa ahora mira vamos a pelear se va a acabar y por qué empezaste peleando con papera porque tú empezaste a pelear con papera porque cuál fue el libro personal o sea nada de lo que ha pasado con nosotros te calma pero por qué fue al principio porque él era fresco de la boca y yo más fresco que él dos veces él dijo cosas de ti y tú le repudió la gran gata mentira él me sacó yo no canto y luego me sacó canciones como base ya han tirado la canción te tiró donati cuál canción te tiró papel la que dice de que tírate fue a mí pero papera dijo que esa canción fue para él en ese tiempo no tiene cadena que sí o que tú tienes cuarto y dentro tira de cuarto yo le tiré a él una vez como 600 dólares un pari pero como tú pones rápido a dos tipos que son de que artista y tú sin ni siquiera cantar tú lo pones rápido es que tú el que canta a mí que no me habla de nadie que yo canto de que porque yo amo la música todo el mundo canta papel así que que hace su cuarto entonces yo tengo acuerdo que tú yo ni canto está poniendo rápido conmigo yo la presión y ellos no él no le pregunte no le pregunte no le pregunte no le pregunte entonces la espera porque ya dejamos la de papera cuál fue fue una va para atrás de que recibe 2004 que si yo cuando fuera porque él te tira directamente a cifra ellos me tiraban directamente así así entonces también hiciste un tema no canto mi rey que si no quieres te vas a cantar te vas a cantar te vas a cantar y te vas a un tollo para que hablen esta es la que viene la vaina una pregunta yo te vas a cantar él está bien él quería bien pero es verdad porque no queremos no 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 todo el mundo tiene que cantar te digo una cosa él respeta la música él respeta lo que digo si no tuviera Teredembo de una vez pero realmente qué fue lo que pasó en la discoteca antes de entrar a la discoteca vamos a entrar una vez él mencionó una parte importante mon y disculpa yo sé que tú trabajas aquí al igual que yo y sé que tienes derecho a preguntar pues si te quieres que ya dame Emma vete yo quiero saber él habló él habló de que él no canta porque los artistas se pegan para conseguir dinero y para tener dinero de dónde proviene tu dinero yo le he ido a la acto ¿cómo es? ¿tu renta vehículo? yo sé yo renta vehículo tú tienes una compañía de renta vehículo porque tú sabes yo he hecho muchas entrevistas ya eso no hay una idea que nadie sabe pero tú empezaste como tiktoker fue no yo subía videos personalidad claro yo tenía cuando empezó el show yo tenía 6.000 seguidores ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿tú comprendiste después del show? tú lo hiciste a nivel de chelcha mi video yo lo subía mucho antes Pamela en fin me conoció por tiktok ok por un video que se fue viral mío yo cantando una bachata ey tú bajas la voz cuando hablas de Pamela cuida di otra vez Pamela me conoció por video es una dama es una dama ella huella bien ¿qué? ella pongo pregunta tiene que ser dura en la cama ey tiene que ser dura Manolay porque ella se anda matando por ella tiene que ser dura otra cosa que le iba a decir a nadie nada de lo que pase por Pamela ¿cómo va a ser? ¿cómo que explica eso? sí pero pero ese es el día porque pa' mí es así no es que no era por ella porque yo veía que en los paris ya Donati no está con Pamela no está este ni está pa' ni está pa' ni está pa' entonces ¿por qué que viene el video? espérate espérate ¿tú amigo de Papela también estaba con con esta muchacha? no eso fue antes o sea ya después de Papela con ella el show se armó fue Papela ah ella es la perversa de los popis ella es la perversa de los popis sí es así espérate espérate deja que él termine pero déjelo ay es verdad es verdad a cogerle la bala a él el invitado mira 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 coño mano cuando yo me meto con Pamela ellos me han terminado pero Pamela y yo tenemos un tiempo ya juntos pero no habíamos publicado ni nada ni nada yo no sabía lo que era fama te lo juro pero tú no eras amigo de Papela no yo no conocí ese tipo entendí ya él me había hecho promociones a la Rencar oh ya pero que no tenemos de que se acercaría ni nada ni nada porque yo soy lo que soy socio hay un dueño claro está ok entonces yo no sé lo que es fama Pamela y yo salimos yo veo que la gente le pide doscientas mil fotos y creo que esta gente de que pidiendo fotos y me decían de que pido una foto y en fin ella le publicó y salimos para la calle juntos y publicamos y por ahí se fue la vaina pero yo no sabía de que la grandeza de que de fama sí yo entiendo y por ahí se fue y discutimos y pide de vaina y por ahí se fue la vaina pero vean a Pamela a ti o a Papera es que no pues yo tocó una luz y ellos duraron fueron tres meses ah ya eso nada más es pero ustedes fueron un mango pero lo de Papera era amor pero yo estoy subiscado mira Pamela se dejó de Papera y se metió contigo o fue primero ellos se dejaron y después se metió contigo duró tres meses y después con Donati después fue con Donati ya yo sé por qué y después tú te hiciste amigo de Papera Telo pregúntame por qué el lío de ellos ah pues son hermanos de lo que tú dijiste ahorita coño tuvimos razón Manolai no 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 olvídate eso Manolai ¿por qué el lío de él y Papera? porque le dieron los tres y ahora ¡hey! tú sabes que una pregunta porque ahora hemos visto al principio tú dijiste que tú no sabes lo que era la fama ¿verdad? pero después que llega la fama o sea yo sé lo que es fama una gente famosa o sea tú tú insistís tú no estás viviendo esa fama claro mira como la gente exacto pero entonces ahora según yo escuché por ahí tú sabes tú vas a muchos paris lo contratan a los tres te están contratando a ti como host ahora también ¿cuál es tu función en los paris? no lo dijo siempre no lo dijo siempre no lo dijo siempre ayer dijeron que por favor ayer dijo Navil que tú lo que te sientes no fue Navil que lo dijo fue Papel que fue Papel fue Papel fumador de Papel no me ayude gente de que Navil no habló Lambonazo no fue Navil Navil me iba yo de cargo que iba a decir y fue que lo cayó que tú dijeron que él se sienta que diga como un vape y ya explícalo por favor yo voy a decir yo voy a decir que yo hago antes de todo antes de todo pero eso es una figura de promoción a muchas figuras le pagan para que vaya y se sienta yo le voy a hacer una pregunta antes de yo voy a responder ok ¿qué hace Pamela en los hosts? eso a nosotros la pregunta ¿qué hace Pamela en los hosts? ir y ya ok yo te subo a la tarima te bailo con las mujeres ok yo me curo porque yo lo que hago a las mujeres yo no te puedo decir que llevan 200 tigres a levantar botellas por mí ok muchísimas mujeres van a tirar esas fotos y decimos un trucos de vainas porque yo hacía video tú me entiendes freco entonces ya yo voy a hacer eso y me trae mi cuarto y punta de oro ¿por qué te dicen a ti en la calle? yo no sé oye ¿qué te dicen eso? ¿por qué te dicen eso? ¿el qué? lo que tú estás diciendo continúa pues hermano paga mi cuarto mi internet que vale el dinero la promoción que yo doy la gente vaya a gastar su cuarto claro en fin pagan por la promoción que yo doy para que la gente vaya allá a verme tú le aseguras una asistencia pero hay muchos hostels que ahora mismo están llenando más que alguna altita ¿cómo va a ser? mucha combinación de hostels espérate espérate no es que no hay una lista de los hostels ¿cómo va a ser? no es que no hay que agarrar de cuál altita usted está maduro de cuál altita no porque yo no canto tú llevas más gente que el típico en una dicoteca no no me metas con esa gente si me está aprendido si me está aprendido a mí esa gente yo te rey saca esa gente está en torre dime un team de los tigres que más llevan de los hostels o sea de los artistas porque tú no eres artista de los hostels ahora mismo que llevan más gente a la dicoteca un team no Pamela yo Papera Elvin él llevaba gente más antes se llena cuando llega él en algún momento como pensaste como que esa combinación no te gusta ese chiste en algún momento tú pensaste que esa combinación de llevar a ustedes juntos iba a llegar a lo que llegó claro porque yo te voy a decir algo o sea lo que llegó el problema el problema pero a la malitud que yo te decía que cuando nos juntaba en una discoteca se llenaba full eso sí el primer party que fue en la zona colonial dos rooms ese party lo armé yo ok o sea el para mío uno de los dueños y yo dije mira lo que vamos a meter el party o sea yo no tenía comunicación ni con Pamela ni con Pamela con ninguno y él se comunicó en eso de la que Pamela iba con Donati a todos los parties que no había ni que pagarle que ella estaba ahí de granja ella frenaba yo se contrataba con Pamela y yo lleva Donati y a Pamela que Pamela va a frenar sola claro a ella no se le pagó esa ley diablo tontón tuvo razón tontón dijo eso donde el doctor natra había que contratar a Donati y él llegaba con Pamela ella se dejó de Donati por eso porque no estaban pagando por eso en Nueva York contrataban a Yaelim porque llevaba con Anuel una pregunta muy pero muy importante ustedes no tienen miedo que después de este lío dejen de contratarlo porque te voy a poner claro el que te contrata es para que se le llene su negocio y para que de alguna manera genere dinero no para que se le deparate el negocio no porque eso es primera y última vez que pasa eso es primera y última vez que pasa y fue también por más de una falta de equipo de trabajo joder esas cosas las ven conmigo yo nada más vi que salmó la vaina y yo yo ando con él pero tú casi no sales en los videos ¿quién fue que tiró la primera botella? yo siempre doy chilling yo no estoy haciendo bulla bajo perfil ahora cuando empezaron esos shows de que montar el piloto de nato y fui yo que empecé de eso en Esparta le empecé yo eso que yo cambié como 500 dólares y él cantando y yo se lo tiré todo y un video que cayó como 5 millones que se yo fue que lo subió pero de una falta de ese tiempo después de ahí eso en ese tiempo después de ahí mira es un artista él va subiendo pero al final todos lo saben que él se pegó fue por tu amera y que pinta mestizo que lo quieren involucrar yo sé que él está pegado no 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 lo están involucrando le dio a Pamela a mestizo coño mestizo por dios no yo sé yo no sé como que tú no sabes tú no sé de eso tú sí sabes tú sí sabes tú sí estás haciendo mira está por la voz está por la voz no yo sé de los míos yo mira una pregunta aquí por ejemplo el mismo compañero Meca que ha criticado mucho la música de Donati en tu caso personal que te parece la música de él para bailar a la Ivana él es durísimo no te da nota él es medio gajo no él es duro pero que la gente dice no que ahora él está gagueando a mí me gusta la música de él no te puedo decir que es que es un toyoso número uno ahora mismo de los embuceros sí lo que aprendí él es súper duro porque yo lo hago yo duro pero eso no está feo como que ustedes porque ustedes son como que organizan ese coro eso no es planeado es que claro porque cuando lo contratan a los cuatro él sabe que va a pasar algo eso no es planeado que hay bulla y bulla y bajo pero uno de ustedes perdón ¿quién cobra más en los parties de ustedes? ¿quién cobra más? El Donati el artista y entre tú y Pamela no 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 entre tú y Pamela de los hosts vamos a ser Donati porque el artista ¿quién cobra más? es que como vuelvo y te dije como de la amorita es que cobra más porque es el que hace menos es por el Instagram por el arrastre tuyo yo tengo el arrastre bacana ahora porque las mujeres dicen que funden porque yo tenía el fan y eso yo te llevo muchas mujeres ya tú no quieres cobrar más ya lo dijiste no porque es lo de los seguidores en el Instagram Papera cobra más Papera tiene más ¿y cuál lleva más cuando salen de la discoteca? yo tengo mi mujer él tiene su mujer él no lo puede decir ¿qué tiempo es porque yo estoy con Pamela tú dices tres meses y tú dices que le decían Punte de Oro cuando tú vas atrás de una compañía te dan tres meses para ver si tú entonces tú no pasaste tres meses quiere decir que tú no diste de verdad y pregúntale a ella ¿por qué lo dejamos? no te puedo responder eso yo porque si yo lo hago es una falta de respeto para ella ella va a decir o sea la gente porque la gente siempre pone al hombre como el malo cuando habla de la mujer yo nunca habló de la mujer mira dos preguntas en una te voy a hacer en el lío ¿quién fue el que tiró la primera botella? segunda pregunta ¿quién fue el que llamó para cuál coro a pedir pollita para dejar eso así? ¿cómo así que llamó? porque supuestamente ya el problema no va ya no va ¿quién fue el que llamó? yo le digo yo siempre estoy ahí al lado yo empecé eso o sea yo siempre empiezo la verdad o sea que tú fuiste el diablito no ese show yo no tengo ese show o sea yo estaba ahí pero dije que armó ese show o sea yo no tengo que ver con ese problema yo siempre he llamado porque veía que la vena se estaba viendo demasiado personal nunca se había hablado tampoco de que darme a marketing como te dije todo era fluido todo el 100 pero estoy viendo que la vena se está yendo personal yo llamo a editor yo papera ni sabe que yo no estoy llamando que papera me está llamando y que diciéndome mira esto yo llamo a editor yo mira a editor se está yendo la vaina controla porque cuando tu altita dice algo tu equipo de trabajo como que se llena de odio y ellos tienen que entender que su trabajo es hacer ustedes bailan ustedes bailan el show el altita es que tiene su controversia con su gente usted no tiene que meterse en nada de eso entonces cuando el donati decía algo el doblebo se estaba con otra payasada más fea afinando entonces el equipo pero el doblebo de incomodidad entonces papera se quillaba porque papera es uno yo me quedo callado yo era más como el que me río y él se llena de odio y me mencionaba por el micrófono o sea que estamos hablando de que o sea así como tú le explicas que no fue que papera le tiró tirando toalla como dijo donati sino que tú estaba buscando la manera de que no pasara a más él lo dijo por el micrófono él le dijo mira tú la gente está llamando a Jirito después tirando toalla él lo dijo mira la gente está llamando a Jirito pero son vainas que no están porque yo hice manganería y él me está faltando el respeto tú sientes que esto va a terminar en problemas no no eso se acabó ahí mismo ya yo no quiero party con ellos tú no vas a estar con ellos no con ellos no ellos ganan sus party entre ellos y si suben mil dólares más con Pamela con mi party no hay mal mira y si suben mil dólares más ya party con ellos no tú tranquilo que yo vivía muy bacano antes de estar en las redes dime la verdad dime la verdad ustedes ustedes sobrepasan el corito por ejemplo cuatro personas ustedes vamos a sacar al artista ustedes tres por lo menos tres mil dólares que ese sería una nómina entre entre yo que es una discoteca en los tres que hacemos más de ahí que si nos paga más de ahí sí claro más de ahí por ese por ese voto de ese día claro ah pues están cobrando más que muchas artistas entre los tres coño menor queen que te hace contar mira mira que 40 o 50 mil pesos mira señor Jiménez claro yo trabajo aquí mando a las tres cuáles tres artistas tú reúnes que no le pagan eso ay menor queen la de mentira y quien para eso ahora me mito se involucra eso este tipo pero ya nada más eran tres ya salió salió o sea que no llegan a tres mil estoy todo junto medio movimiento urbano con tres mil de los tres o sea y ellos tres llenan más que cualquier artista sí no es que los artistas aquí no cobran lo de ahora lo de ahora si le están dando cien mil pesos le están dando mucho en verdad si nos ponen a mía papera a mía papera y a pamela es un host se llena porque se llena ¿y cómo está la relación entre ustedes tres ahora? yo no lo hago con Pamela tú no lo hago con Pamela un tipo de no ¿y por qué? ¿quedaste dolido? no, no, no ¿y por qué? porque yo por ejemplo a las esmias yo no le hablo yo ah porque quedaste dolido sí porque quedó dolido por eso le pregunté no, pero él explica ahorita que se enamoraba una vaina y yo tres meses hay algo que yo quiero saber ¿tú no le hablas por respecto a papera o qué? tienes que ver pero no le hablo también porque ella ¿cómo te digo? ella tiene como un odio por dentro yo no sé por qué ¿ah, contigo? no, yo no sé la forma que ella se enamoró de ti ella no era así mira, qué atendiozada ella no era así para nada ¿y qué tipo de emoción era así? hay algo que yo quiero saber ya que tú estás hablando de una ex tú tuviste otra ex que fue una influencer también que se rumoró mucho que eso fue como una promoción son pagadas ¿usted tuvieron amores de verdad o eso fue pagado? la Gigi ella no es mi ex no fue tú ex no, ya, te dijo todo si te dijo que no es su ex porque nunca fue tú no tienes que tener una yo te quiero pedir no, si no es su ex no, es su actual no, escúnsame escúnsame te va a enseñar te va a enseñar ahí, mira que te está enseñando explica ay es tu verla no, me está volando cinco minutos pero mi pregunta hey él es Mario de la Gigi ¿verdad? perdóname te quiero pedir perdón ¿por qué? no lo digas yo le he puesto como una media en todo perdóname yo tengo yo tengo o es real entonces oye no, pero él dice que en su mente en su mente mira no te equivoco y viene y viene y viene si viene porque le gusta también si ella no me lo propone yo no le voy a decir porque ella se ve como incómodo porque la plataforma es muy grande el OnlyFan de ella deja dinero el mío no se pega ni ahí de lo que y ella su OnlyFan lo hace con sola o con hombres ¿cómo así? no te estoy preguntando ¿lo hace solo o con mujeres? ey ese es el ágele de marido cuidado yo estaba inquieto ese es el ágele de marido cuidado la pregunta de Telo no es de hombre chequea dale qué fusión hace el señor Jiménez en una dipotencia dale papera ella con papera no, no, no eso 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 es el ágele que iba a decir algo del gordito el nuevo el rock elvin no, no porque tú no sabes el nombre de él no, me duele porque el mío era mío ¿me entiendes? o sea, yo lo vi mío yo no te lo dejé seguido de todo, ¿verdad? porque si yo veo una careta pues buscar números porque yo no ando números porque yo tengo muchas vainas que decís de Pamela y de papera por mi boca para buscar números pero papera es mío y tú no yo tenemos vainas personales que no podemos saltar con esa payasa de las redes como con elvin porque con elvin yo he durado tiempo hemos durado hasta tres días en una villa y de que curándonos y de todo y para de verdad ¿me entiendes? entonces veo que que tú eres bailarín yo soy bailarín de quién yo bailo para yo curarme para yo disfrutar mi party yo voy con la cara como un perro y de que los padres y que el más arrogante y que con seguridad y de todo y de que usted no tiene que usar tu show que la gente se le va a quitar entonces ahora yo te pregunto a ti ¿qué hace Pamela en los parties cuando no lo contratan para cantar? Pamela canta cuando no lo contratan para cantar él y yo cuando lo contratan juntos usted tiene que ver ese show mira te voy a invitar los jueves estamos en Top Room en la zona de la colonia es un party nosotros en la tarima montamos un show a la gente le gusta demasiado la gente va se llena que afuera van gente pero a mí me parece extraño que tú desde que te sentaste estás respetándolo como mucho a él y a Elvin le tira a todo el mundo no porque él lo arregló después lo que puso fue curar su chelcha sí pero tú ni siquiera en chelcha le tiraste una fea yo no hago chelcha yo digo la mano entiendo entonces tú le retiraste tu amistad a Elvin ya ahora yo te voy a decir disparate tú vas a coger un corte se va a ir viral y después pero tú le retiraste tu amistad a Elvin ya tú eres amigo de él no, él está todo él está todo yo no quiero comer con él pero una cosa si tú vas a venir a buscar un número conmigo es una buena porque te contratan para el de peso nuevo porque no dame callar no da ese sueldo llévate de mí pero mira yo creo que que no da ¿qué? entonces para las películas que yo vivo no da David es mío David está todo pero mira yo creo que no, no, no el que sabe de ese sueldo parece que él también lo llamaron y él no hace no, pero me ha llamado ah bueno porque David sabe que David es mío pero yo creo que tú estás mal en un sentido porque si tú bailas tú admites que tú bailas en el show y él dice es lo que bailarín yo bailo con las mujeres pero tú bailas él bailarín él está hablando que es papera cuando canta que lleva los ojos y que es bailarín él dice despectivo lo peor que le hizo fue dejarse de grabar con el Vuelve de Oro ¿cómo va a ser? ay y por qué pero él subió de nivel ahora tiene un programa está en un programa duro está tú dijiste tiene no, no me equivoqué de tiene pero pero él tiene un programa yo estoy en uno ahora mismo pero que lo que él te dice es que el sueldo no da para película eso lo dijiste tú eso está ahí déjame, espérate ¿usted quiere prueba? ¿usted quiere usar pruebas? no, pues yo quiero saber ahora porque la gente aquí no va a ver mucha gente esto yo quiero saber para qué es que no da el sueldo ¿para qué? desde tu punto de vista tú dijiste que el sueldo no da ¿el qué? el sueldo de él no, es un tigre mira yo lo que te quiero hacer es la pregunta bien que no me dejaron morir no, no antes de todo estamos hablando de que la Gigi tiene su OnlyFan que ella se graba sola ¿verdad? a ti no te molesta eso ¿verdad? en tu OnlyFan ¿qué es lo que tú haces? ¿cómo haces Taylor? mix cosas ¿sí? ¿sólo con mujeres? ¿sólo? ¿sólo con mujeres? antes de hacer videos con mujeres cuando yo estaba solo o sea, no estaba con ella enséñalo a Taylor no, no, no espérate espérate yo me fui a mirar con un live que yo hice sí, pero lo que yo quiero es que tú me expliques ahora que tú no le permites a Gigi que haga con otros no ¿qué tú haces? eso ni siquiera tuvo que yo hablarlo con ella sí, sí pero ¿qué tú haces en el tuyo? respeto, respeto claro, yo tú no estás con otra mujer en el tuyo yo ni grabo de que el contenido con Taylor ni nada, ni nada vea que la Gigi es tu novia o tú vives con ella casado, todo está bien vive junto tú dices tú dices tú dices que él hay artista que le han escrito a la Gigi y no lo quiere decir yo sé que le he escrito oye yo no voy a hablar ¿qué quiero hablar? pero ¿qué es lo que haces? oye ¿qué es lo que haces? es que no hay tres arditas que están en el DM de la Gigi que él te lo va a confirmar con su gesto corporal el Torito no, porque el Torito tentó no, lo que pasa es que el Instagram del Torito envía los mensajes automáticos otro que sea manual esta plataforma del edificio Rojo Aido ay, cuidado él tiene un programa cuidado tú sabes que yo mira, lo que yo sé es que tiene muchos saludando ellos saludando gente que la saludan hay uno de San Francisco que se va a hablar mira tú sabes que yo yo independientemente de todo yo siento como que tú estás roncándole a la vida ¿con qué? en un sentido porque porque tú dijiste ahorita que a Donati lo pagó lo pegó Chupamela ¿verdad? no él se pegó más se pegó más creció más todo el mundo lo sabe claro ella le sumó muchísimo a nivel de medios ¿verdad? 90% tú tenías 6 mil seguidores antes de empecer el show dijiste ¿verdad? sí, sí ha crecido muchísimo súper me imagino que antes esos hosts de ahora no estaban no ok es un extra ok es un extra está bien entonces el manejo que tú tienes en la entrevista yo digo que no es para tú y te dirás a ti no te importa nada de eso pero tú no crees como que pudiera llegar más extra si tú tuvieras otro comportamiento yo te voy a dar una luz no es irme viral porque yo tengo contenido para irme viral sin tener que faltar el respeto a nadie no, no, no a mí lo que no me gusta es como ellos hacen no voy a decir nombre y gente porque es que lo coge el que lo quiera ellos hacen lo que hacen es que te faltan el respeto en la entrevista monta alguna vaina falsa de ti después te llaman no, mira monté esto dije yo no te voy a tirar usted la puede ver y se puede estar tranquilo hacer en su casa ya usted yo no lo voy a mencionar si usted no me ha faltado yo no lo voy a mencionar ahora no me falte ya entendí pues yo tengo un bocón grandísimo pero y si ellos sienten por ejemplo tú dijiste que Ervin que Ervin por ejemplo es tu amigo y ustedes han compartido hasta mujeres en Villa digo que han compartido tres días no me equivoqué no olvide esto ellos han durado tres días una Villa me equivoqué fue y dije eso ahí tú el que ha ido a Villa tres días yo automaticé una información fue y de una luz ellos trataron no sé quién fue que dio esa idea tratando de que mi nombre ni se mencione en esa entrevista de papel ayer para lo que te mencionó por eso tú estás diciendo que bloquearon que a ti no te den sonido eso fue lo que dijera no a mí no me importa la vaina mi historia está en cien mil y pico diarios ahí estaba mi historia ayer sin sonar las historias las historias que es una promo tiene que darme 350 dólares 300 dólares obligados por una historia y barato para los hallos 130 mil no lo dañe no barato la pregunta que te quiero hacer es si tú no crees que Ervin sentí esa confianza porque es amigo tuyo de montarte una pila por ejemplo los amigos tuyos los amigos tuyos no te montan pila nunca hay confianza falta de respeto ante la gente para brillar antes de otro eso nunca ahí pasó algo que tú no quieres decir porque tú dices que eran pana por un comentario que él hizo ayer usted lo dejó de seguir él te dejó de seguir algo pasó antes de decir yo lo dejé seguir lo eliminé de mis seguidores no fue que me dejó de seguir yo lo eliminé yo mismo quizás Ervin se va a entrar a coger tú quieres sonido coge tu sonido pero no vamos a compartir ni que esa bacalería porque si tú me estás faltando no podemos con caro pero tú dices que él brillaba más cuando estaba con el gol de oro el gol de oro dijo en una entrevista brillaba más o si no sonaba más él dice en una entrevista que Ervin ya estaba creyendo la película que llegaba a la hora que quería como usted puede ver que me dijo él ahorita tú no crees si tú tuvieras otro comportamiento tú sonarás más claro entonces lo de ellos era orgánico ahora ellos fingen la vaina la palabra los cortesitos son falsos están diciendo son falsos si Ervin sigue no se lo dices tú pero es lo que se entiende tú crees que tú me agarras a ti si Ervin sigue montando porque si antes cuando era tu pana montaba montaba ahora él se puede picar y empezar a decir vaina de ti si él se devoca no montaba pero yo no ando en gente que de todos los bandos él estaba en un live él le dije a mí muy bien mirada para ver los comentarios y viene y me comenta que se te fue la gracia oh ah pues bien pero yo sé no porque yo te digo a ti que eso es para él sabe que está flojo de sonido y quiere engancharse el trígelo donde a los foques publica antes de que de que de contrato con que si o que de que canabil donde los foques publica publicaba una vaina algo que se vaya a ir viral ahí estaba un comentario de Ervin arriba para irse viral con los live por lo menos con los comentarios yo no manito yo miré o sea que Ervin es sonidita o sea que Ervin es sonidita joseando joseando corto de sugerente no pero tú tú dices en específico que él es sonidita de verdad a ver no te sientes ahí a hablar a ver si tú vas a morar no yo soy sonidita todos somos sonidita ya normal lo único que él es un joseador de sonido vean acá no están despediciando ustedes dinero por ejemplo con tú decir por ejemplo ya yo no voy a hacer host con fulano no entiendes tú que tú te estás cerrando una puerta tú mismo de faturación no porque yo yo hacía host antes de hacerlo con el fijo normal nosotros hemos tenido que duramos semanas diario host diario pero ustedes no van a cansar luego con eso porque te voy a poner un ejemplo hace dos o tres años los hosts eran otros candy flow pomposa ahora son ustedes cuando la vaina cambie que va a cambiar un año o dos porque eso va a cansar hoy y que a mi mañana que ustedes van a hacer adaptarse candy flow se adaptó como tú como te digas pero no es el mismo sonido no importa me siento que los cuartos entran no te damos un podcast después a ti en un podcast si te contratan para un podcast si como él pero el sueldo tiene que satisfacerme el señor y que tú quieres decir y que es lo que tú quieres decir del sueldo vuelvo y te repito que el sueldo me satisfazca ya eso yo digo no porque es que cuando dice él quiere decir como que a él no le están pagando bien no eso lo dijiste tú ahora no es que aquí tenemos aquí tenemos interpretación él dijo ahorita que el sueldo no da es que todo es pa mismo yo te lo toco mi boca mírame si el sueldo ahora yo te voy a preguntar a él le pagan bien ¿quién? desde tu punto de vista es que ya no tiene no mira pero tú traes ese tema el sueldo que el sueldo me caiga bien a mí yo estoy hablando de mi sueldo yo ¿y cuánto sería tu sueldo para tú sentarte en una silla a no hay que ver lo que me ofrezcan necesitamos un panelista aquí en tu panelista necesitamos uno aquí ¿cuánto cobran mil dólares por una hora? no yo no voy a cobrar mil dólares depende de la discoteca ¿me entiendes? yo tengo un sueldo fijo en dos room yo estoy fijo todos los jueves y está lleno todos los jueves fijo yo tengo un sueldo fijo son 20 cada vez que yo voy para tú sentarte ahí para que me venga a hablar mal son 80 nada más de esa discoteca y yo tengo 4 o 5 house miles la semana a 30 o 35 ¿qué es lo que hay que hacer? dame los trucos es ah sí sí coño claro no 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 es cierto porque hay una silla de discoteca que está una silla de discoteca que paga 80 manda de un barrio mensual hay que hacer ho capital de ella capital de ella tú que te chile con papera mira tú admites todo lo vuelve a dar venta es verdad es un discoteca nada más señor Jiménez tú admites que ya tu carrera como host tú se la debes a a chupamela no porque eso no es una carrera claro que es una carrera porque tú estás viviendo de eso ojalá sea una carrera de 3 meses una carrera admite que te estás buscando haciendo joven por papera gracias a eso ni siquiera la guía la guía la guía la guía lo tuyo eres falso también tú te manejas pero no quieres decir la verdad la guía la guía le tiene prohibido decir eso ahí si lo dice tiene problemas en casa en qué eso en qué casa en la casa sigue 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 en la casa de papel en la casa de papel no porque yo lo que pasa papel y yo no fuimos fue en comentarios bueno pamela todavía no había hablado la discusión era yo y papera yo y papera yo y papera pero que pamela tampoco no me vino no vino di que di que di que di que ah déjame pegarte di que vamos a botar este sonido no la venera era bacana normal mira estaba influyendo al final lo cedió y y matamos o sea que se podría decir que la mitad que ustedes tienen hoy es por el agradecimiento de todo lo que pasó después de ahí no en verdad ellos somos para rear nosotros hemos compartido pila y a pila nosotros tenemos como un mes juntos casi te lo dije mira una pregunta pero tiene que responder con la verdad si marea la verdad por un lado el señor jiménez hoy por hoy es un hombre fiel oye claro tú tienes pruebas el que tiene pruebas yo te conocí aquí oye gracias a dios que tú preguntaste eso porque la que tú me dijiste que yo iba a preguntar tú no deberías preguntar tú no deberías preguntar cuál era esa porque él te quería preguntar cuál más ha mejor allí yo no no o sea yo nunca se la no pero hazla educada cuál es mejor en la cama manolai cuál más qué cama no no así no cuál rapa mejor no manolai para ti ay está dudando está dudando dale empate dale empate mi mujer ahhh 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 mi mujer pero tú no sabes cuál es bueno te hiciste un gesto de maria ahorita cuando hablan de lo que hay un fan de ella con más gente si yo te descubrí hoy no te gustó ese yo te descubrí mira voy a tener que voy a tener que quitar la suscripción ey 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 señor liménez señor liménez tú viste un video de una ex de donati que donati no es de nadie en la cama así que chabón y que no voy a eso ella es panita mía ay ya ay ya ay ya yo hablo fuerte y eso de verdad o ella lo hizo para buscar sonido el que que es que le flujo es que yo no se rapo con él yo no se rapo con él yo no se rapo con él qué chido es ella porque es panita tuya ella es para mía pero yo no comparto y que hay el medio en cuatro que se yo de saber de que ella es para mía ella es para mía mira tú te ofendes cuando te dicen tiktokers por ejemplo no me ofendo porque en verdad hay algunos tiktokers que se buscan su cuarto pero no porque hay gente que cuando le dicen tiktokers creen que eso no fue otra cosa hay algunos tiktokers que le dan mil y mil quinientos pesos a unos menores para que le hagan cuatro y tres videos porque le gusta grabar ¿qué? ¿cuál es el de esos tiktokers? no 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 por lo que hicieron los tiktokers a la denuncia bien yo tengo los menores yo sé que bullying no hace no paga tampoco no 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 ni seki no bullying no hay gente seki tiktokers no sé seki el tiktokero 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 entonces ¿cuánto es que le dan mil quinientos para que le hagan cuatro videos? mira hay un menorchito ellos lo que quieren es tener seguidores para sonar que la gente lo viene a la calle y diga mira fulano ya entonces ellos se aprovechan de eso de que los menores te suben diez videos diarios te dicen mira sube tres hoy mío y mira esos dos mil pesos mil quinientos ay que ellos son unos tiktokers de los tiktokers mira los menores los suben normal porque ellos quieren sonar y quieren bailar imagínate que yo me le pegue mira tengo un temita toma esos dos mil pesos toma cinco videos lo van a hacer con todo el amor del mundo porque le están pagando por hacer nada eso es por la casa esa que están todos los tiktokers te ofrecieron está ahí metido te paga mil pesos por cada vez que tu bailes una vez son como cincuenta tiktokers que es a mil que toca depende de la campaña en gasolina no es que no hay que hacer tu tiktok al día en esa casa más que hacer trescientos diarios a mi lo que no me va a ver nunca como estos tigres que son fijos en algunos podcasts tiktokers de cámara ese es el de tal el de fulano de tarde que mira un ejemplo de la casa de los tiktokers el de carlo durán el de carlo durán no soy fulano fulano a mí que conocerme por mi nombre no digas que yo soy fulano es el de carlo durán ese corito por qué no te puse a dedicar el señor el señor y tú eres joven el señor jeome un aplauso para el Ximérez